Por supuesto es una noticia en desarrollo porque puede haber novedades, las calles de Estambul están hasta el momento, esperamos que se mantengan en calma después de más de dos semanas de protestas en contra de la construcción de un centro comercial en el parque Gessy. Este parque se convirtió en estos momentos en algo simbólico y hasta se escucha música. Es el pianista alemán que ven en este video, ha traído momentos de serenidad y melancolía a este emblemático parque Gessy, tanto manifestantes como policías lo escuchaban atentamente, algunos sorprendidos. Por su parte en el tema político, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan se reunió anoche con líderes de la red solidaria Contaxim para buscar soluciones a este conflicto. Por su parte el gobierno está indicando que no se tomaría una decisión sobre el futuro del parque hasta que una corte estudie las objeciones de estos manifestantes. ¿Y quién se encuentra en este parque y está en comunicación con nosotros? Es nuestro enviado especial, Carl Penhol. Carl, muy buenos días, llegamos a viernes. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy? ¿Cuál es la situación? Pues primero le quería mostrar un poco de la escena hoy en la mañana, Carlos, y eso es Café Plaza Taksim, o Parque Gessy. Este es uno de los muchos cafés en el área donde están los manifestantes que han crecido. Es una especie de cooperativa porque aquí los manifestantes que están acampando aquí, que llevan dos semanas acampando, pueden venir aquí todas las mañanas para tomar su café. Incluso hay sándwiches, incluso vemos aquí, pues hoy en el menú, pues Nutella, hay mermelada también y sándwiches. Entonces depende lo que hay, dependiendo del día, porque la mayoría de esta comida lo reciben de afuera, voluntarios que están mandando comida e incluso donaciones internacionales que la comunidad turca en otras partes del mundo están mandando aquí dinero y después hacen una lista que se necesita y eso para alimentar todos los manifestantes. Pero hoy día amaneció lluvioso aquí en el parque, lo que me parece ha apagado un poco los espíritus de la gente y también hay un poco de confusión sobre las protestas o sobre las propuestas políticas que hay en este momento. Como ustedes bien saben, el primer ministro de Erdogan ha dicho que sí a un referéndum, pero solo si las cortes deciden que sí es legal. Mientras tanto, hemos hablado aquí con los manifestantes para decir, bueno, un referéndum sobre el futuro de este parque, sobre el futuro de estos árboles, ¿qué piensan de eso? Y ellos dicen, no, aquí nos quedamos. Primero porque hay muchos grupos aquí, no es un solo grupo. Hay un arco iris, una coelicina arco iris aquí de grupos y dicen, no, nuestras demandas ahora son mucho más grandes. Incluso algunos están llamando a la renuncia del propio presidente, del primer ministro. Otros quieren la renuncia de unos gobernadores de esta ciudad y otras ciudades turcas y obviamente la liberación de los manifestantes detenidos. Y dicen que hasta ahora no hay un acuerdo sobre eso. Entonces ellos dicen, referéndum o no, ellos se quedan aquí. Pero por el momento las cosas están en calma. No sabemos hasta cuándo porque también hay la amenaza del primer ministro de limpiar todo este parque dentro de las próximas 24 horas. Y si algo sucede, entonces los manifestantes andan preparados. Muchos han comprado estos cascos de construcción y también hay máscaras antigas que ellos mismos han inventado por si acaso hay nuevos enfrentamientos con la policía. Pero en este momento hay que decir que la situación está calmada y en un par de horas más o menos está previsto una reunión entre los manifestantes para decidir lo que van a hacer de aquí en adelante, Carlos. Carlos, tú estás atento a lo que pasaba también aquí. No sé si hay similitudes o no, pero me gustaría conocer tu opinión. Aquí en Estados Unidos, porque mucha gente, a muchos analistas están comparándolo y no sé si hay realmente puntos de comparación. Lo que sucedió en Estados Unidos, lo que sucedió en Nueva York cuando el movimiento Occupy Wall Street ocuparon una plaza también emblemática de la ciudad de Nueva York. El alcalde dijo, tienen que desocuparla porque están ensuciando, esto no le pertenece a ustedes, le pertenece a los neochorquinos, muy parecido a lo que decíamos ayer que había dicho el primer ministro. Tienen que desocupar esta plaza porque no les pertenece a ustedes, les pertenece a las personas de Estambul. Mi pregunta es, ¿hay similitudes en lo que fue Occupy Wall Street aquí en Nueva York con esa situación en ese parque y lo que estás viviendo tú ahí en este parque de esta plaza de Estambul? Pues es interesante, ¿no? Todo este tipo de comparaciones que han hecho, o sea, porque desde el inicio de estas manifestaciones, hace más o menos dos semanas, han hablado de comparaciones con la primavera árabe, han hablado de comparaciones con los indignados en España y el resto de Europa y, como usted dice, con los Occupy Wall Street también. Seguramente hay elementos en común, el uso masivo de las redes sociales para comunicar entre ellos, para proyectar lo que están haciendo. es algo que hay en común. Algo en común también una gran cantidad de jóvenes, aunque no exclusivamente. También lo que tienen en común es que todos estos grupos, que sean los indignados, los Occupy Wall Street o la gente aquí en la plaza Taksim, es que no hay un solo grupo liderando. Es una coalición arco iris de muchos grupos. Lo que en algún momento puede ser su fortaleza, pero en otro momento podría ser su debilidad, dado que es muy difícil con muchos grupos llegar a un punto, un solo punto en común. Difícil es incluso formar una plataforma reducida, coherente, para proponer a los políticos. Lo que dificulta un poco pensar cuál sería realmente la solución definitiva aquí. Pero sí, seguramente con todos estos movimientos de protesta, hay rasgos en común. Con su forma de protestar también muchas cosas en común. Pero esto obviamente ha sido como marcado con algo más de violencia y de enfrentamientos de lo que hemos visto o en España o en Nueva York. Pero sí, seguramente la gente incluso aquí están llamando a la solidaridad internacional. Y es obvio que hay puntos en común con estos movimientos que usted menciona, Carlos. Carl, muy amable. Muchísimas gracias. Estaremos atentos a lo que suceda y regresamos contigo tan pronto surja alguna noticia. Carl Penhol, nuestro enviado especial a Estambul.